¡Venga, hay que volver a grabar la sala! ¡Vamos a grabar la sala! ¡Vamos! Se rendirá homenaje a los soldados de todos los tiempos en cuanto a los ejércitos de España. ¡Venga, hay que volver a grabar la sala! ¡Venga, hay que volver a grabar la sala! ¡Venga, hay que volver a grabar la sala! ¡Gracias! ¡Gracias!